¡Ey! ¿Qué pasó el día? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Barça Y vamos a continuar, estamos en el mercado de invierno, ya lo estáis viendo, 4 de enero de 2019 ya Y como veis, la Liga está bien, tío, está muy bien de verdad, 20 partidos y 20 victorias en el momento También 20 goles de Suárez, no sé si 20 partidos o de menos, y también 6 goles de Messi La verdad es que estamos haciendo una temporada muy muy buena Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar el episodio, vamos a darle al siguiente Y vamos a continuar con este mercado de traspasos de invierno, ¿vale? ¿Qué operaciones vamos a hacer? Pues en principio, si llega alguna buena oferta por alguno de los jugadores que hay transferibles Pues buscaremos algo, pero si no, no vamos a hacer nada, ¿vale? Oferta por Cilicen del Sevilla, pues si esa oferta por Cilicen es buena, pues nos lo pensaremos Vale, como veis ahí, los jugadores que teníamos que renovar y tal, ya hay novedades Hay novedades con todos, se rompe la negociación por Looney Y nos dice que deberíamos revisar el contrato de Suárez y de Busquets Creo que ya hemos renovado a Suárez y a Busquets, no entiendo esto No, no entiendo esto, la verdad Vamos a ver, veamos las negociaciones, porque... Visto lo visto, creo que encontraremos un club que pague su cláusula, pero con... A Busquets no lo había renovado ya Es que a Busquets lo he renovado ya, y tiene cláusula de 51 millones, ¿qué me estás contando? ¿Quién va a pagar los 51 millones de Busquets? En lo poco nadie va a pagar 62 por Suárez Que a Suárez también lo hemos renovado, no entiendo Vale, tenemos aquí la oferta... A ver, por un lado tenemos la renovación de Cilicen Y por otro la oferta del Sevilla Vale, la renovación se la vamos a firmar Vale, vamos a renovar el contrato a Cilicen Y ahora vamos a negociar su salida ¿Vale? Salida del Sevilla, 20 millones 400 quiere pagar el Sevilla Pidamos más Vale, 22 y medio El valor de este jugador es de 27, ¿eh? 27 millones, 27 de cláusula Poco están pagando Después aquí, la renovación de Sergi Roberto En principio yo creo que la renovación la vamos a aceptar todas, ¿eh? Yo creo que sí, la renovación la vamos a aceptar ya, ¿vale? Renovamos a Sergi Roberto Cuidado con el presupuesto, ¿eh? Cuidado con el presupuesto Cuidado con el presupuesto porque se queda negativo, ¿eh? Se queda negativo Voy a seguir firmando, ¿vale? Voy a renovar los datos todos Porque al final los tengo que renovar Y ya veremos qué pasa con el presupuesto 4.800.000 en negativo Vale, vamos a ponerlo todo en presupuesto salarial No sé si lo pusimos Creo que lo pusimos ya, ¿eh? Creo que lo pusimos ya Efectivamente, está todo ya Ingresar en presupuesto salarial Y pagar con el presupuesto de fichajes Vale, pues ya veremos si Si nos recomponemos o qué Pero estamos ahora mismo casi 5 millones De euros en negativo en el presupuesto salarial A ver qué pasa Me habéis dicho que he fichado C Si no conseguimos fichar a Luni Antes de que acabe la temporada Ficharemos a C, ¿vale? Sabéis que está cedido en el equipo Y, bueno, pues tenemos la posibilidad De ficharlo, ¿no? Vale, pues nada más Seguimos... Vamos a seguir avanzando Puede que vendamos a Zilesen Si vendemos a Zilesen Pues habrá que buscar un portero Si vendemos a Zilesen Habrá que buscar un portero Hay algunos ya en la lista de traspasos Y, bueno, por fin Por presupuesto no va a ser, ¿vale? Bueno, por presupuesto salarial igual sí Pero por presupuesto de fichajes no Novedades con Zilesen y oferta por Coutinho Vale, se oferta por Coutinho Pasando, ¿no? Uno de nuestros chicos ha sido nombrado Mejor jugador del mundo Dile de mi parte que el club se siente orgulloso de él ¿Le han dado... ¿Le han dado el balón de oro a Messi? ¿Dónde se ve esto? Creo que eso es mañana, ¿no? ¿Veis ahí el día 11 que hay como una copa? Creo que es el día 11 cuando sale esto Pero bueno, parece que ya se sabe el ganador Y va a ser Messi, ¿no? Seguro En fin, oferta por Coutinho Que evidentemente, pues, vamos a rechazar Vale, no tengo interés en vender a Coutinho Sí, a Zilesen Sí, a Zilesen Al que le vamos a pedir más Es que le vamos a pedir más, tío Es que tiene 27 millones de valor 32 de cláusula con el nuevo contrato No sé, me parece que me están ofreciendo muy poco por él Vamos a seguir Avanzando un poco más Y no puedo vender a Zilesen Hasta que no tenga fichado a otro, ¿eh? ¿Por qué? Porque creo que con el presupuesto salarial negativo No puedo fichar a nadie Eh, Messi elegido el mejor jugador del mundo Esto no hay quien lo entienda, ¿no? No hay quien entienda el premio que le dieron a Messi De... De mejor jugador de Europa Y tampoco hay quien entienda Sí, se lo... Ah, no, no El de mejor jugador de Europa De Europa se lo dieron a Cristiano Normal Y ahora el de mejor técnico del mundo Se lo han dado a C.Tunal A Lopetegui Yo entiendo que el juego se lo quería dar a Zidane Pero a Zidane no está Y ahora el balón de oro para Messi Con Cristiano II ni Marte a Cerno No tiene sentido que se lo lleve Messi Pero bueno, da igual Esto Messi ni siquiera está nominado al Debes Cosa que es normal Eso es normal, ¿no? No ha hecho méritos para estar nominado al Debes Bueno, sí, a ver Ha hecho méritos, pero... Pero en competiciones menores, digamos Y sí, estoy hablando de la Liga y la Copa Como competiciones menores En comparación con la Champions o el Mundial Porque lo son Vamos a seguir avanzando, ¿vale? Novedades con Zilesen Veamos qué nos quiere contar aquí El Chelsea No, el Sevilla El Sevilla era El Sevilla 23.600 Va a pagar por él A ver 87 Voy a subir un poco más, tío Voy a subir un poco más ¿Cuánto cobra Zilesen? ¿Zilesen ahora mismo cobra 8.800.000? ¿Zilesen cobra más que Arturo Vidal Rakitic Jordi Alba Kimmich Untiti Piqué ¿Por qué cobra tanto Zilesen? Vale, si quitamos a Zilesen de en medio Nos quedaríamos con presupuesto salarial positivo Cosa que nos permitiría fitar A un portero ¿Qué portero podría ser? Vamos a ir negociando, ¿vale? Vamos a ir negociando Si es que me deja el juego Pues aquí veis las opciones Kepa Areola Oudlan Kepa es el que tiene 25 años Si es verdad que no Tiene mucho interés en venir Vamos a ver Tema de salarios Pues Kepa es el segundo que menos cobra Valor Pues Kepa también es el segundo con menos valor No tiene cláusula Cosa que no me gusta A ver, tenemos espacio, ¿no? Quiero que podamos negociar por todos Vale, vamos a negociar por todos Y ya está Eso ha sido simple Vale, con Areola Vamos a pagarle la cláusula Si no se evitamos problemas No quiere venir No quiere venir, ¿eh? No quiere venir El 61% de Areola Vamos a subirle Que tampoco le voy a subir tanto el sueldo Le voy a bajar la cláusula Le voy a bajar la cláusula Venga, y así se queda A ver, así 86 94% ¿Vale? 94 Uf 94% Lo vamos a dejar así, ¿vale? Le dejamos una cláusula de mierda Una cláusula que puede pagar cualquiera Pero no va a cobrar mucho Vale, venga Vamos a hacer esta oferta por Areola Vamos a hacer ahora otra oferta Por Budland, ¿vale? Oferta por Budland Tampoco el stock Quiero venderlo Pero tiene cláusula, parece Vamos a venderle aquí años de contrato Y Budland, que tampoco tiene mucho interés en venir No tiene mucho interés en venir Entiendo que estos jugadores no quieren venir Porque Tengo ya a Ciles y ya te las tengo en el equipo Porque si no, no comprendo Por qué no quieren venir estos jugadores Vale, vamos a tenerlos Vamos a dejarlos hechos a los tres, ¿vale? Bueno, a Kepa no sé yo si lo vamos a dejar hecho A Kepa lo voy a poner ahí al máximo Pero Pinta mal Pinta mal el tema El tema Kepa Pinta mal el fichaje de Kepa Lo vamos a poner así Que creo que es lo mejor que podemos hacer Y ya está, ¿vale? Negociamos con los tres Lo vamos a intentar tener ahí listos Para que cuando salga Cilesen Pues fichemos a uno Tenemos partido ahora contra el Atlético de Madrid Y sí Vamos a hacerlo en modo entrenador, ¿vale? Me gustó mucho el partido de Madrid En modo entrenador Y esta vez, pues bueno Un partido también muy importante Contra el Atlético de Madrid Que está ahora mismo cuarto Si no me equivoco Y con la racha que tenemos Pues bueno Vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Tenemos una racha ahora mismo impresionante Vinicius está muy motivado, ¿eh? Vale, vamos a meternos aquí En ir al partido Ir al partido de modo entrenador Y aquí ahora vamos a hacer el once Y vamos a sacar a Vinicius, ¿vale? Queríais ver a Vinicius Vamos a ver a Vinicius Vinicius que por cierto También lo tengo en la serie del Mónaco Lo podéis ver por allí si queréis Vale Equipado muy motivado, ¿eh? El equipo está muy motivado Para este partido Y... Y estoy pensando Podríamos poner a Malcom Por Suárez Vale, da igual Vamos a jugar con Suárez, ¿vale? Que Malcom esté por ahí Por el banquillo Y vamos a poner A Leñá, ¿vale? También por aquí por el banquillo Vamos a quitar a Dembélé Y nos faltaría un jugador De ese ataque, realmente Eso lo tenemos a Malcom Bueno, Semedo y Sergi y Roberto Los podríamos adelantar Venga, vamos a ir así, ¿vale? Vamos a ir así al partido, ¿vale? 97 de espíritu de equipo Va a debutar Vinicius, creo que va a debutar como titular Y hoy os parece ni tan mal ¿No? Debutar como titular En un partido contra Atlético de Madrid Pues... Pues no está ni tan mal, ¿no? Vamos allá Atlético de Madrid Barcelona Un partido muy interesante Esto vamos a ver ahora Y por supuesto a ver si ganamos Eh, Wanda Metropolitano No es el Wanda, ¿vale? Pero es un estadio predeterminado Pero el nombre del estadio sí que está Y tenemos aquí a los jugadores Del Atlético de Madrid Y tenemos ahí a nuestro equipo Tenemos a Hummel Vemos por ahí a Kimmich A Jordi Alba Y nada, tío Vamos a comenzar el partido Del Atlético de Madrid Barcelona Partido muy interesante El que vamos a ver hoy Ojo Vinicius De lo aún que pone en el medio No va a llegar para Suárez Pero sigue el equipo atacando ¿No? Ojo Ojo, madre mía La cagadora del defensa del Atlético ¿Qué ha hecho? ¿Quién ha hecho el defensa del Atlético? Despeja dentro de su propio área Y Messi que la engancha Y marca el primero ¿Quién ha sido, tío? ¿Qué jugador ha sido? No sé qué jugador ha sido Pero la cagada ha sido brutal, ¿eh? Ahí veis a Suárez Suárez que abría para Jordi Alba Jordi Alba Que va a poner el centro Es Juanfran, ¿no? Creo que es Juanfran Juanfran que la saque ahí Dentro del área No sé, muy mal, tío Muy mal esto por Juanfran Y primer gol del partido Gol de Leo Messi Ojo, Messi Que saca el centro ahí Con Felipe Luis No va a llegar Suárez Ojo, Kimmich Kimmich que pone el centro Para Suárez Se levanta por muy poco Buena conexión Pone Kimmich al centro Suárez al palo Suárez al palo Después toca a Ola Que el balón sale rechazado Le va a caer a Arthur Y Arthur que la pierde Ojo, eh Ojo a Arthur con Suárez Suárez en la frontal Toca con Vinicius Vinicius dentro del área ¿Qué hace Vinicius? Nadie sabe lo que ha hecho Vinicius ahí Acabada la primera parte Con 0-1, ¿vale? Ha habido un palo Ha habido también un tiro ahí de Suárez Bueno, hemos tenido algunas ocasiones Ha marcado Suárez en un error Que gravísimo de Juanfran Que ha despejado ahí dentro del área Y... Muy mal Y nada, tío Vamos a la segunda parte De momento ganando Si conseguimos mantener este resultado Pues sería una gran victoria Ojo Messi Messi con Suárez Suárez Que estaba Suárez Suárez Que marca el segundo Claro que sí Ha pillado desprevenida La defensa del Atlético Que se ha vuelto a equivocar En la salida del balón Y... Nada, pues Marcamos el segundo gol Tío, nos ponemos ya 0-2 Y con esto seguramente Sentenciamos Este partido Buenísima la combinación ahí Messi Que avanza por esa banda derecha Toca atrás para Rakitic Rakitic De nuevo devuelve a Messi Messi La banda Messi Que va a colgar el centro Suárez Se va a ir a córner Sí, se va a ir a córner Ojo que Mitch con Vidal Vidal con Messi dentro del área Vinicius Y Vinicius Que marque su gol Claro que sí Por favor Faltaba solo él Había marcado Messi Había marcado Suárez Y el último del centro ofensivo De este partido Vinicius ahí está Mandando a callar A la afición del Atlético Madre madre Vinicius Vinicius Tío, relaja Madre mía Qué fuerte empieza este Ojo de verdad De la salida del balón Vidal con Messi Messi con Vinicius De nuevo Messi Messi dentro del área Para ola Para ola El tiro ha ido centrado Ha ido bastante centrado Podría haberlo pasado De nuevo se equivoca el Atlético Malcom para Vinicius Y Vinicius Que mete ese brazo Por toda la escuadra Madre mía El Atlético de Madrid Cuántos errores En la salida del balón Es que prácticamente Todos los goles Han venido De errores El Atlético de Madrid Ha sido increíble La cantidad de errores Que ha tenido el Atlético Saliendo Ha sido increíble Mirad que como Tira Messi No sale ahí el rechace Juanfran despeja Pero despeja Muy mal Roba a Marcos Le cae el balón A Vinicius Y Vinicius Por toda la escuadra Marca el 4-0 Su segundo gol En este partido Tiempo de descuento El Atlético de Madrid Que toca Toca Y no consigue nada La verdad El Atlético ha estado Completamente nulo En ataque Y muy muy mal En defensa Ha sido más De mérito que el Atlético Que mérito nuestro Nosotros Pues bueno Hemos metido las que hemos tenido Pero es que el Atlético Ha tenido muchísimos Muchísimos errores atrás Y es lo que ha condicionado Sin duda El partido El 4-0 Hemos ganado Que la de la primera parte No ha tenido tantos errores Como en la segunda La primera parte Errores Se puede decir que ha tenido El error del gol Y poco más Pero es que la segunda Ha sido ya Increíble Hemos marcado goles Hemos marcado 3 goles ahí Seguido 65-75 2 goles en 10 minutos Y después en el 89 Ya casi en la última jugada En fin Doblete de Vinicius En su estreno como titular También ha marcado Suárez Ha marcado Messi Muy buen partido De los 3 arriba Y muy buen partido Del equipo En general 0-4 El Atlético Es que Les hemos dado Un repaso Importante Como digo El Atlético ha estado Muy muy mal En defensa Muy mal en la salida Del balón En vez de pegar El pelotazo arriba Ha querido sacar El balón bien Y no Ha fallado mucho Bueno Kimmich Que sube su rol De líder a 2 Aumenta en 1 La forma física Además jugadores En clásicos Y otros partidos claves Novedades Con Areola Bulllang Pepa Y Zilesen Vale Parece que vamos a poder Cerrar a Zilesen Y vamos a tener ahí Las 3 opciones preparadas Y que vamos a hacer Pues os voy a dejar No os voy a dejar En comentarios No Dejadme a vosotros En comentarios Alguien queréis Que fichemos Para el equipo Zilesen No se puede tocar allá Vale Zilesen está cerrado 24 millones Va a salir del equipo Y Va a venir Pues O Areola O Bulllang O Kepa Vale Aquí estáis viendo Los precios 28.800.000 Nos costaría Areola Con 4.500.000 De salario 25.700 Nos costaría Bulllang Con 3.400.000 De salario Y en el caso de Kepa Pues 28.600 Con 4.900.000 El más joven de los 3 Kepa 25 años 26 Bulllang y Areola Areola Un punto más de media Como digo Lo dejo en nuestra mano Vale Dejadme en comentarios Areola Bulllang O Kepa Vale Uno de los 3 Vendrá al equipo Y saldrá Zilesen Vale Estoy mirando No estoy mirando Los 3 van a tener Cláusula en el equipo Así que realmente da igual El que menos me convence Es Kepa Por el que Va a tener una Va a tener una opción De reventa De un 55% Eso es lo que menos Es lo que menos me gusta Pero bueno Si no vendemos a Kepa En ningún momento Pues tampoco 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 de ser Ningún problema No En fin Vamos a Seguir avanzando Vale Y ya me diréis en comentarios Para el siguiente episodio Quien queréis que sea El nuevo portero del equipo Vale Junto a Ter Stegen Y a Ocer Vale A Ocer también le ofreceremos El contrato Porque Looney Ahora que vamos a parar Vamos a hacerle otra vez Una oferta Al equipo este inventado Que ha fichado a Looney Y a ver si cuela Pero vamos No tiene pinta Es que No tiene pinta Para nada Vamos a seguir insistiendo Y algún día colará A ver Es un 32% Lo hemos mandado ya Bastantes veces Debería haber aceptado ya Y las opciones De que Looney acelte Ya veis que son de un 100% Es decir Por Looney no es Es por el equipo Que está rechazando Y si es un 32% Oye Tampoco es un 0% No es un 1% Lo hemos mandado ya Varias veces Y no sé Alguna debería afectar En fin No sé si se hace Kiki Clásico contra Sevilla No sé yo si Un partido contra Sevilla Es un clásico Pero bueno El juego El juego lo ve así Y ya está No encuentra jugadores Pues no encuentra jugadores ¿Qué quieres que te diga? Tío Los jugadores pesados El jugador No sé Se pone a buscar cosas Que tampoco Que me dan mucha falta La verdad En fin Vamos contra el Sevilla Y a quien juega Pues Pueden jugar los que están Vamos a darle la oportunidad A Munir Y poco más Al Iñá está motivado Es que Vidal Reaguiti Chibusquets También Y bastante No haría más cambios No haría más cambios Quizá Malcom aquí por Caudinho Malcom por Caudinho Y fuera Tampoco veo necesario Hacer muchos más cambios Vamos contra Sevilla ¿Vale? Saltamos partidos Y vamos A por otra victoria Más claro que sí 4-1 El Atlético gana El Valencia gana Y el Madrid Y el Madrid pierde El Madrid pierde Se coloca A 9 Se coloca a 9 Estaba a 3 En el episodio anterior Antes de jugar contra ellos Les ganamos Nos pusimos a 6 Y con esta derrota Se pone A 9 Y nosotros que sumamos 22 victorias Y 22 en la liga En algún momento Empataremos Perderemos O haremos algo Novedades con Looney Pero bueno ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Si es que lo que decía Un 30 y pico por ciento En algún momento Tiene que aceptar Y ha aceptado Han aceptado La oferta por Looney Vaya Ya renegociar Tiene que ser imposible Mira Le puedo bajar La opción de reventa Vale Vamos a dejar así Un 100% Le he quitado La opción de reventa Completa Cosa que seguramente Podríamos negociar También con Kepa Podríamos intentarlo Le vamos a pagar Un poco más Y Está en un 100% Así que va a aceptar seguro Con Kepa Igual podemos hacerlo también Vale 99% Le subimos un poco Vale Para que sea 100% Para que tengamos a Kepa seguro Nos va a salir un poco Méscaro vale 31 millones y medio En mes de 28 Pero nos quitamos La opción de reventa Obvio que está bastante bien Vale pues Vamos a poder fichar a Looney Vamos a poder fichar a Looney Hay gente que me dice Que Looney y Vinicius Son muy reales A ver Que no hace falta Que me lo digáis Que yo ya lo sé Que yo soy del Madrid Que yo sé que Vinicius y Looney Acaban de llegar al Madrid Que no van a irse al Barça Pero Son jugadores que me apetece Tener en el Liga Master Son jugadores que Que me apetece tener Y que son jugadores Que quiero tener En todas las series Vale Tanto en el Liga Master Como en el modo carrera Cuando Cuando llegue No sé por qué Le he dado a renegociar Con esto del Liverpool Interrumpimos evidentemente De hecho Le voy a poner aquí Rechazar Todas Le voy a poner Rechazar Todas Porque están pesados Con Coutinho Están mandando ofertas Cada 2x3 Y a Coutinho No lo voy a vender Sabes Si me dices Otro jugador Pues igual me lo pienso Pero a Coutinho No Bueno Vamos a ver el equipo Vale para este partido Jugará Terce en la portería Si puede jugar Regleta Aquí en defensa Sau Si podría entrar Sau Coutinho No Coutinho No está demasiado bien Dembélé ¿Dónde anda? Dembélé Esto por ahí Perdido Vamos a poner a Vinicius Vinicius Que ha hecho Muy buen partido antes Vamos a poner a Leñá Aquí en el medio Y venga Podría jugar Azul Pero bueno ¿Qué fue la Leñá? 96 espíritu Equipos partido Contra el Betis Vemos ahí a Messi Aguardado Y vemos también Un 4-2 Y otra victoria más En Liga 23 ¿Eh? Estamos haciendo una liga Completamente real No hace falta que me lo digáis Pero es que ¿Qué queréis que haga? Si no pierda No sé Todavía será culpa mía Que no pierda Todavía estoy viendo Algunos comentarios Que dice Es una liga muy real Está ganando todos los partidos Será culpa mía Será culpa mía ¿No? Ganar todos los partidos Bueno, lo que da es Con Looney y con Kepa Ya están cerrados Los dos traspasos De hecho están cerrados Los cuatro Y en cualquier momento Puedo aceptar la venta De Filesen Y fichar a estos jugadores De hecho a Looney Lo puedo fichar ya Pero voy a esperar Vamos a cerrar primero A un portero Y ya ficharemos a Looney ¿Vale? Ficharemos a Looney Voy a entrar Es que creo que Cuando acabe el mercado Se rompen las ofertas Se rompen las negociaciones Creo que cuando acabe el mercado Se rompen las negociaciones Tío Si no lo que haría Sería esperar A que acabe el mercado Y entonces fichar a Looney ¿Vale? Para que llegase La próxima temporada Pero creo que eso No va a ser posible Bueno, misiones Misiones Sí, porque tenemos clásico Contra el español Pues muy bien Perder no es una opción Pues no No es una opción Perder este partido ¿Vale? No Si pierdo, tío Que sea contra un equipo fuerte Pero contra el español Por mucho que sea Un derby y tal Vamos a sacar al Englid Eh Sao está motivado Pero es que Jordi Alba también, tío Está el equipo muy motivado Para este partido Vamos a sacar a Kimmich aquí Como medio centro Defensivo, venga ¿Por qué no? Zile se ha motivado Pero está 3-3 Que hay a tope también Dembélé Venga, vamos a darle Minutos a Dembélé Pero claro El darle minutos a Dembélé Hace que no ponga a Messi Esto hace que deje a Messi fuera No, no voy a dejar a Messi fuera No voy a dejar a Messi fuera Por la simple razón De que veis que baja muchísimo El espíritu de equipo Si no tengo a Messi O a Coutinho En el 11 Baja mucho Vale, pues Lo vamos a dejar así Yo creo Sí Me parece un buen equipo Nos vamos a enfrentar al español 97 de espíritu de equipo Ya lo estáis viendo El cambio de bandas de Messi y Malcom Sigo sin entenderlo No sé por qué el juego hace eso Pero bueno Cambiamos de nuevo Y vamos A por el partido Vamos a poner el derbi catalán Barça español 4-0 Y al carrer El Madrid gana El Atlético gana El Valencia no me he fijado Pero sigue por ahí Y nada tío Pues seguimos a 9 del Madrid El Madrid sigue ganando Seguimos a 9 Oye, no estamos mal Aquí vemos el resumen del mes Con el único partido Que es el Atlético Que hemos visto antes Vinicius Aparece como el mejor jugador En valoración media Junto con Messi Messi máximo asistente Junto con Malcom Y Vinicius Máximo goleador Con ese doblete Que hemos seguido En ese partido Contra el Atlético de Madrid Vamos a seguir un poco más Y nos vamos a encontrar Con El final del mercado ¡Párame antes! No me para antes tío Quería que me parase antes Porque ahora se empieza A comer horas Del mercado Claro Y no me gusta eso Tenemos ofertas Por Piqué del City Piqué está abierto A ofertas razonables ¿Qué quiere decir esto? Que la oferta Tiene que ser buena Entiendo Entiendo Ponadme que la oferta Es buena 47.800.000 Por Piqué Vale Dejadme en comentarios ¿Vendemos a Piqué O no? ¿Vendemos a Piqué O no? Y dejadme en comentarios ¿Qué portero queréis Para sustituir a Cilesen? Cilesen se va a ir seguro Cilesen se va a ir seguro Dejadme ¿Qué portero queréis? Y a ver Tenemos que hacer cuentas Porque si acepto lo de Cilesen son dos horas ¿Vale? Si acepto lo de Piqué Entiendo que son otras dos Vale Serían Dos horas para Cilesen Y tres creo Para fichar a un jugador ¿Verdad? Vale No puedo fichar a un jugador Hasta que no venda Cilesen Y no tenga presupuesto Pero son No sé si son dos o tres horas También las que se comen de aquí A ver Dejadme Dejadme algún central En comentarios Me dejasteis a The League Por ejemplo Matías The League De hecho The League Podría ser una buena opción ¿Vale? Tendríamos Como titulares A En Hummel Si un titi Y como suplentes Tendríamos A The League 82 de media 20 años Y al Engled Este jugador no tiene ningún interés En venir ¿O qué? No tiene ningún interés En venir O no tiene el Ajax Ningún interés En venderlo Creo que es más el Ajax El que no tiene ningún interés En venderlo Vale El problema es que Si le mando esto Se va a comer horas ¿Verdad? No, no, no Mirad Es el jugador El que no quiere venir 0% Ya The League No tiene Ningún interés En venir ¿Eh? 0% De probabilidad De fichar a The League No quiere venir Al Barça Entiendo que no quiere venir Por la competencia Porque si no No lo entiendo En serio Si no es por la competencia No entiendo Porque este jugador No quiere venir Igualmente lo voy a añadir A jugadores dictados ¿Vale? Pero claro Hasta que no vendo a Piqué No puedo tener un defensa No puedo tener a The League Cerrado No puedo cerrar a The League Si no vendo a Piqué Creo Igual vendiendo a Piqué Es lo que digo Ve que hay menos competencia Decide venir No tengo ni idea ¿Vale? Pero si es por la competencia La verdad es que está bien hecho Pero claro Me deja sin margen De maniobra ¿No? Si vendo a Piqué Sería arriesgarme ¿No? A ver si ficho a The League Y si no ficho a The League Quedo contra centrales Es un poco Es un poco peligroso ¿Vale? Vamos a decir que es un poco peligroso El tema de la Piqué Ahora en este mercado de invierno En el último día Así que nada Os leo en comentarios ¿Vale? Me la juego con Piqué A qué portero ficho Quiero leerlos en comentarios ¿Vale? Y nada más Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!